Cuando se es niño, no se tiene ni idea de todas las cosas que nos esperan cuando seamos grandes. De niños hacemos un montón de corajes porque nuestros padres no nos entienden. Y en medio de esos corajes deseábamos fuertemente ser adultos. Y si hay algo que no se detiene es el tiempo. Los años siguen pasando y nosotros ya no somos aquellos niños. Y más de una vez hemos extrañado los días en que nuestra única preocupación era jugar. Pasar un mundo del Nintendo o ganar un juego del FIFA o saber qué le pasaría a Goku en el siguiente capítulo. Y nos llegó eso de ser adultos. Pero Dios, que siempre es bueno, siempre tiene un detalle más para nosotros. Tal vez lo mejor que nos ha pasado en la vida. Ser papá. Ser papá. Y hoy que soy padre, aunque de manera espiritual, descubro que Jesús me ha dado mi comunidad. Para que nunca se me olvide, siempre sonreír. En cada uno de mis hijos encuentro el sentido de mi vida. Lo que me hace levantar cada día y dar lo mejor de mí. ¡Colita! Cuando pienso en mi hijo, que aún no está en el vientre de su mamá, me lleno de ilusiones y de sueños. Y ya quiero jugar con él y enseñarle lo mucho que hay que aprender en la vida. En él encuentro la forma de amar a mi familia incondicionalmente. En él, en mi padre, tengo la certeza de que mi hijo nunca estará solo. ¡Feliz Día del Padre! ¡Feliz Día del Padre! ¡Feliz Día del Padre!